Buenas tardes a todos, veo nombres que me resultan familiares, así que sé que hay gente que ha venido a otro webinar, pero por si acaso hay gente que no haya asistido, me presento muy rápidamente, yo soy Rubén Pérez, soy el responsable de la oficina de transformación digital del Colegio de Ingenieros y bueno, estamos realizando este programa de webinar que lo comenzamos a finales de abril hasta ahora y en el que lo que queríamos era aportaros pues información útil de cara pues a esos procesos de transformación digital en vuestras empresas, que tuvieseis todos los conceptos claros en algunas áreas, sobre todo de marketing, tecnológica, de metodología de gestión de negocio, un poquito que os fuesen sonando todos esos conceptos, sé que hay muchos programas de webinar por ahí, así que os agradezco que hayáis participado en este, nada, me presento muy rápidamente para los que no me conocéis, yo soy ingeniero industrial y bueno, toda mi, digamos que mi carrera profesional y de formación pues está muy ligada a todo lo que es el ámbito de la innovación empresarial. He ocupado cargos directivos tanto en la universidad, que lleva a todo el área de propiedad de la industria intelectual como en Red.es, que era el director de economía digital. Red.es es la entidad del gobierno que se encarga del fomento social de la información. Bueno, también he sido director de marketing de alguna empresa por ahí y bueno, tengo mucha formación en el ámbito, tanto máster como tesis doctoral, etcétera. Nada, no me voy a extender mucho, pero sí que es verdad que he tenido una visión muy general de lo que es el sector TIC a nivel nacional y bueno, pues he participado en muchísimos eventos del ámbito de la economía digital en España. Tenéis toda la información aquí, mi LinkedIn, mi teléfono, mi correo, cualquier cosa que os vaya surgiendo, pues podéis contactar conmigo. Bueno, vale, cerramos aquí. Perfecto. Vale. Hoy de lo que vamos a hablar es de copywriting. Es decir, qué es el copywriting y cómo lo podéis aplicar no solo en vuestra página web, sino a nivel de publicidad online, redes sociales. Es decir, es una técnica de publicidad que ellos usaban en los años 70. Y seguramente que a muchos suena por el personaje de la serie Mad Men, Peggy Olson, que era una copywriter. Y bueno, al final llega a ser... Bueno, no voy a hacer spoiler por si acaso. Pero bueno, para que entendáis lo que es el copywriting, llegar a una definición y poner ejemplos que podéis usar vosotros, sí que es verdad que lo primero que voy a hacer es explicaros cómo es el proceso de compra de cualquier usuario en internet. Veréis que hay que trabajar mucho la comunicación y los mensajes porque hay diferentes etapas. Eso lo veremos ahora. También, que es el neuromarketing, porque el copywriting digamos que es una parte del neuromarketing. Y bueno, os pondré una serie de ejemplos que veréis que aplica el copywriting en cualquier ámbito y que podéis usar. Es muy sencillito. Simplemente hay unas reglas y al final, como todo, con práctica, todo sale. Pues, como os comentaba, para empezar, lo primero que me gustaría que supieseis es cómo es el proceso de compra de cualquiera de nosotros, ¿vale? De vuestros clientes. Lo primero que tenéis que tener en cuenta, no sé si conocéis la pirámide de Maslow, es que hay una serie de necesidades del ser humano, tanto fisiológicas, de seguridad, afiliación, reconocimiento, autorrealización, donde se engloba pues todos los problemas que queremos resolver o todas las necesidades que nos generamos. Y es lo que en marketing se llama el dolor del cliente, el pain, lo habréis visto, ¿no? Pues ese dolor, esa necesidad, ese problema, está presente en diferentes fases de nuestro nivel de conciencia. En el 66, Sparts, pues lo que hizo fue, de alguna manera, ver cómo eran los niveles de conciencia de una persona cuando se enfrentaba a una compra. Y dijo, bueno, pues en principio la persona es inconsciente, no es consciente de ese problema que tiene o de esa necesidad, a medida que vamos trabajando con mensajes, pues puede ser consciente de que tiene un problema. Luego de que ese problema tiene una solución, de que existen diferentes alternativas y es cuando hay que hacer el consciente de que tu alternativa es la mejor con respecto a las demás. Y cuando ya está en ese punto en el que va o puedes realizar la compra, pues darle ese empujoncito, que es lo que veréis con las ofertas de última hora, oye, pues por ser tú, por ser tu primera compra, te dan ese empujoncito para que tú realices la compra. ¿Por qué os hablo de mensajes? Porque al final la comunicación, todo lo que es la estrategia de marketing de una empresa, que lo que trata es de captar clientes, convertirlos y fidelizarlos, se hace a través de mensajes, ya sea con un contenido diferente, ¿no? Y evidentemente ese mensaje tiene que estar adaptado al nivel de conciencia en el proceso de compra de tu cliente. Es decir, a una persona que todavía no sabe que tiene el problema, no le puedes hacer una oferta, porque todavía no sabe que necesita ese producto. Es decir, hay que adaptar el mensaje al nivel de conciencia y la etapa en el proceso de compra en el que se encuentra. ¿Cuál es el grupo? Perdón, que hay un micro por ahí abierto. Perfecto. No sé si conocéis lo que es el Customer Journey, pero actualmente el marketing ha cambiado de ser outbound, es decir, un marketing agresivo, donde te dirigías al cliente para vender tu producto, a lo que hoy se conoce como el inbound marketing, que es dejar que tu cliente te encuentre. Es decir, al cliente hay que aportarle valor en cada una de las fases y que sea él, a través de esos contenidos de valor, y esos mensajes tú lo vas guiando para que realice la compra y luego sea fidelizado. Es decir, realice compras recurrentes. Por eso, lo primero que hay que establecer es cómo es tu cliente, cuál es esa necesidad, cómo es su conducta de compra, a través de qué medios lo hace, y luego lo vas guiando. Como habéis visto, hay diferentes niveles de conciencia. Y en el ejemplo que veis del Customer Journey, veis que esos niveles de conciencia un poco se adaptan a ese proceso de compra. Al principio, tu cliente no te conoce, evidentemente hay que hacer campañas de branding para dar a conocerte. Puedes hacerlo a través de redes sociales, a través de influencers, es decir, hay muchísimas estrategias de marketing. Luego, ese cliente te conoce y llega a la web. Como veis, está en esa primera fase de inconsciencia o ya es consciente, a través de los mensajes que le has mandado, con tus contenidos, de ese problema. Llega a tu web, aquí lo tienes que convencer de que hay una solución para su problema y que la mejor alternativa es la tuya. Hay muchas herramientas. El copywriting se usa muchísimo cuando llega a la web. Se usa realmente en todas las etapas y lo veréis, pero cuando llega a la web hay que realmente, a través de la experiencia de usuario y del copywriting, convencerle de tu acción. Luego ya puedes ayudarlo en el proceso de compra. Sobre todo se basa en el diseño de experiencia de usuario que tenga tu web y la confianza que generes en el cliente. Y finalmente, pues, ese cliente tiene que ser un cliente recurrente. Es decir, en marketing lo que se analiza es el retorno de la inversión y el lifetime value, que es, digamos, ese cliente, cuánto se gasta en tu empresa durante X tiempo, el tiempo que está con vosotros, tiene que ser superior a la inversión que tú haces durante todo este proceso, todo lo que te gastas en publicidad online. Lo que se llama coste por adquisición. No sé si os queda claro. Esta es la primera parte. Os la quería comentar porque es fundamental que sepáis que existe un proceso de compra y que existe un nivel de conciencia durante ese proceso de compra y que los mensajes tienen que ir adaptados. Y como os comentaba, hay que analizar muy bien a vuestro cliente. ¿Por qué? Porque vosotros vais a realizar esos mensajes o los vais a analizar en función de cuál es el problema de necesidad de tu cliente. Es decir, os pongo un ejemplo para que entendáis también los niveles de conciencia. Imaginaros, sois una clínica dental y lo que os interesa es, pues, vais a lanzar una campaña sobre brackets, por ejemplo. Entonces, vosotros analizáis a vuestro cliente, cuál es vuestro perfil, sea hombre o mujer, determinada edad, si es un negocio local, pues que esté a X radio, cuál es su conducta online, qué redes sociales está, qué páginas web visita, un poquito para montar la estrategia digital. Y analicéis cuál es su problema o su necesidad. Bueno, pues, podéis construir el mensaje, por ejemplo, oye, una sonrisa bonita te facilita, pues, oportunidades laborales. Por ejemplo, por poner un ejemplo, al principio tu cliente está en esa fase de nivel inconsciente donde realmente no sabe que tiene ese problema, que a lo mejor no tiene los dientes alineados, una sonrisa bonita y que la sonrisa bonita, pues, a nivel profesional es importante porque él trabaja de cara al público. Luego, a través de esos contenidos, esa estrategia, vais trabajando sus niveles de consciencia, le decís que, evidentemente, una sonrisa bonita es fácil de conseguir, le estáis dando una solución a ese problema, seguís trabajando los niveles de consciencia, pues, le mostráis las diferentes opciones que tiene, el buscar en internet, pues, oye, pues, existen brackets, existen carillas, dentro de los brackets está en los tratamientos Invisalign, es decir, tiene muchas opciones, pero vosotros, vuestra campaña está centrada en los brackets. Queréis que traer nuevos clientes para esa oferta, puntual a esa campaña de brackets. Entonces, lo que tenéis que trabajar es, pues, a nivel de consciencia del producto, que escoja vuestro producto, pues, el brackets es la mejor opción. Y ya, por último, pues, cuando ya está prácticamente decidido entre las alternativas que hay de escoger la vuestra, pues, ya ahí trabajáis el pequeño empujoncito de una financiación al 0% de interés o un descuento, etcétera. Veis que con cualquier sector podéis montar un caso, ahora mismo, muy sencillito. Y lo primero que tenéis que saber es, evidentemente, quién es vuestro cliente ideal. Oye, cualquier cuestión que tengáis, me paráis a abrir los micros o preguntáis a través del chat, yo voy a estar pendiente, ¿vale? Y aquí lo que os he puesto es lo que se llama mapa de empatía. Nada, esto simplemente es para que vosotros podáis definir cómo es vuestro cliente. Yo, normalmente, cuando defiendo un cliente ideal, lo primero que hago es, oye, ¿cuál es el problema? Luego, lo que me fijo es cómo es su comportamiento online, en qué redes sociales está, porque yo tengo que montar mi estrategia digital. No sé si voy a hacer inversión en redes sociales, en qué redes sociales está, si voy a hacer inversión en anuncios en Google, porque suele buscar mucho en Google esas alternativas, con qué palabras clave busca, por qué voy a hacer posicionamientos SEO, etcétera. Tienes que conocer cuál es la conducta online del cliente y luego lo que tenéis que hacer es segmentar bien. Es decir, todo esto vale para segmentar vuestras campañas. Y lo que tenéis que decir, oye, ¿qué segmento me pertenece? Perdón, ¿en qué segmento encaja mi cliente? Pues podéis tener varios clientes. Es decir, volviendo al ejemplo de la clínica dental, podéis tener un perfil de cliente que quiera arreglarse los dientes a través de tratamientos como los brackets, o simplemente clientes que, oye, tiene un dolor de muela y necesita una extracción o una endodoncia, o tenéis clientes que lo que quiere es utilizar carillas porque no quiere estar dos años o tres años con un tratamiento de brackets. Es decir, tenéis diferentes perfiles y los tenéis que construir en base a ese problema de necesidad que vosotros vais a resolver. No sé si hasta aquí os ha quedado claro. Si alguien quiere comentar algo. ¿Todo? ¿Todo clarito? Sí. Porque esto es importante que lo entendáis porque digamos que es la parte inicial de todo el proceso del copywriting. ¿Tenéis claro esto? Que hay que trabajar el mensaje en función de la necesidad o del problema de vuestro cliente. Vale. Aquí tengo el chat. Me dicen que sí. Vale, perfecto. Genial. Vale, pues lo siguiente es ver ese mensaje como lo montamos. Y normalmente los mensajes en publicidad, en marketing, se montan en función de tratar de persuadir a tu perfil de cliente en ese proceso de compra. Y bueno, sobre persuasión, digamos que el referente es Robert Cialdini, que es un psicólogo de la Universidad de Arizona y él en su momento escribió un libro muy bueno, se llama Influencia, que lo que analiza son, digamos, los principios de la persuasión, aplicados sobre todo a publicidad. Y él dice, bueno, pues existen seis principios que ahora, a medida que os voy a ir contando, os van a sonar, que son la reciprocidad. Es decir, cuando a ti alguien te hace un favor o te da algo, tú, a nivel cultural, de alguna manera, pues quedas como obligado a ser recíproco, a devolver ese favor o a darle algo a cambio. El compromiso, cuando hacemos una inversión en algo, aunque nos vaya mal, normalmente seguimos metiendo más dinero porque ya nos ha costado una inversión en esfuerzo, en tiempo, en dinero y no queremos perderla. Es lo que Robert Cialdini dice, que es un compromiso que hay que ser coherente. Cuando nosotros tenemos un compromiso, somos coherentes y lo mantenemos. Luego tenemos la aprobación social. La aprobación social es, a nivel cultural, cuando mucha gente hace algo, pues, oye, estará bien hecho si lo hace mucha gente. Y veis que cuando un restaurante está muy lleno, pues nos da la sensación de que es bueno, que se come muy bien, porque está muy lleno, y cuando uno está vacío, pues que es muy malo, porque nadie va y no tiene por qué ser así. La simpatía, a todos nos ha pasado, cuando alguien te trata bien, es simpático, es agradable, pues tú estás más predispuesto a escucharlo, que si el tío es antipático o la tía es antipático y realmente no le interesa ni lo más mínimo lo que se está contando, pues te marchas. La autoridad. Normalmente, pues, tú te crees lo que te dice alguien que es referente en un sector, porque tiene autoridad, porque tiene una titulación, un bagaje profesional, porque ha trabajado con grandes clientes, y la escasez, al final, nosotros le damos más valor a las cosas escasas que a las cosas que podemos conseguir fácilmente. Y es así. Esto al final, lo que se pasa, la persuasión, es analizar la conducta del ser humano en función de cómo reacciona su subconsciente frente a estímulos, que ahora veremos lo que es el neuromarketing, que es aplicar estos principios de persuasión a cómo trabajar ese proceso de compra. Y ahora veréis ejemplos que os vais a sentir identificados. Creo que alguien ha comentado aquí en el chat, perdonad. Vale, todo clarito, perfecto. Reciprocidad. Pues mira, la primera consulta gratuita de un abogado, lo hace para enganchar al cliente, el cliente ya pues se siente un poco en la necesidad de seguir trabajando con ese abogado. Una limpieza gratuita de una clínica dental, luego ya te va a enganchar y te va a ofrecer otro servicio. Los días de prueba en los gimnasios, la aprobación, perdón, los likes, los follow y los comentarios que te hacen las marcas en tus perfiles para que tú de alguna manera te veas obligado a darle un like a la suya o a seguirlos, lo que se llama follow for follow. Cuando hablamos de compromiso, pues la financiación, cuando tú has empezado una financiación, está estudiado que muy pocos cancelan esa financiación y la mantienen. Por ejemplo, a todos nos ha pasado, estamos con la maquinita de San Laferia que es un brazo mecánico que no agarra nada porque no tiene fuerza, pero ya has echado cinco euros, no has sacado el juguete y dices, oye, pues he hecho un poquito más, ¿por qué? Porque ya he hecho un esfuerzo económico y no quiero perder esa inversión. Lo mismo que ocurre con las máquinas de tragaperras. En cuanto a aprobación social, lo que os comentaba, por ejemplo, el bote de propinas en los bares, ellos los llenan y tú llegas y ves un bote de propinas vacío, pues no echas, pero si lo ves lleno, la gente suele echar o el tema de las pegatinas de las ONG, muchas veces ponen pegatinas a gente que incluso no mete dinero, se las regalan simplemente para que vea la gente, que hay mucha gente con pegatinas, es decir, mucha gente que ha aportado y aportan. Por ejemplo, los testimonios y reseñas positivos en las páginas web son lo que se llama marketing de recomendación, es muy importante porque al final genera esa aprobación social y oye, si otro igual que yo le parece bien este producto, lo compro, lo ha usado y le ha gustado, pues probablemente a mí también me guste. Lo que os decía de las colas, en la discoteca, muchas de las discotecas están vacías, dejan que se genere una cola bastante larga simplemente para que la gente al ver la cola tan grande diga, oye, pues la gente quiere entrar a las discotecas por algo, pues yo me voy a poner en la cola. Muchas veces nos ponemos en la cola de algo y no sabemos ni para qué es, ¿no? En cuanto a la simpatía, pues el atractivo físico, por ejemplo, que se utiliza mucho en las campañas, es porque crea ese halo de, oye, ya asocias atractivo físico y esto es todo cultural, pues a que es una persona simpática, a lo que dice, tienes razón, la similitud, si es alguien que comparte muchas cosas en común contigo, pues le vas a hacer más caso que si no tiene nada que ver contigo. Los cumplidos y halagos lo utilizan mucho los dependientes, oye, pues te queda genial el vestido, mira los zapatos que bonitos te hacen, se utiliza mucho también para persuadir la compra. Y la asociación, lo que hacen muchísimas marcas cuando hacen campañas con personajes reconocidos, por ejemplo, no hay con grandes deportistas, futbolistas, jugadores de básquet, porque tú dices, oye, si este tío que es tan bueno y utiliza esta marca, pues será por algo. en cuanto a autoridad, los títulos, los zapatos profesionales, muchas consultoras pues utilizan el traje simplemente porque de alguna manera te hace ver como que el tío es profesional o la tía, los logotipos de grandes clientes, esos carruseles que encontráis en las páginas web de, oye, he trabajado con estas grandes marcas, he asesorado a estas grandes empresas, pues dice, bueno, este tío tí que es el bueno, si lo han contratado estos, ¿no? es que es bueno. Y en cuanto a escasez, pues seguramente lo habréis visto. Entráis en Booking y te dicen, oye, pues tres usuarios están mirando la habitación ahora mismo y dices, me van a quitar la habitación o esta oferta está disponible durante una semana, 24 horas o solo hay 20 plazas exclusivas para este curso y lo que te genera es, pues oye, que es un bien escaso y quieres obtenerlo. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Alguna duda? Si tenéis cualquier duda, abrís el micro y preguntáis o preguntáis a través del chat, ¿vale? Que yo voy a estar pendiente. Vale, pues todo esto que os he explicado, tanto cómo es el nivel de consciencia en el proceso de compra hasta cuáles son los principios de la persuasión en lo que se basa el neuromarketing. Al final, el neuromarketing no es más que una estrategia en la que tú utilizas la neurociencia, que es el comportamiento del cerebro humano o la conducta que tenemos en base a una serie de estímulos y lo que te permite es predecir cómo va a ser el comportamiento que compra un cliente e incluso influenciar sobre ese comportamiento, como habéis visto con esos principios de persuasión. El neuromarketing sí que es verdad que se basa en estímulos sensoriales, pueden ser visuales, una imagen, el texto, un vídeo, pueden ser auditivos, ahora veremos ejemplos para que lo entendáis bien, una música que te incita a algo o kinestésicos, cuando hablamos del marketing sensorial, olor, tacto, etcétera. Y eso lo que hace es que al final te permite o te provoca asociar un recuerdo positivo y te estimula en ese proceso de compra. Y el neuromarketing no es algo que sea novedoso, es decir, es algo que se ha utilizado toda la vida y que vosotros veis constantemente y no sabéis que es neuromarketing. Por ejemplo, esos productos a 0,99, es decir, no redondean al euro, te da la sensación de que, oye, el producto es más barato que un euro, 0,95, lo veréis, todas las marcas lo usan, 9,99 por no poner 10 euros, nos parece mucho más barato. El desorden en las tiendas, en las rebajas, ¿por qué se hace? Probablemente ni siquiera haya entrado mucha gente, pero la tienda desordena adrede la ropa o el producto que venda porque da la sensación de que hay gangas, es decir, que la gente ha estado rebuscando porque hay gangas. Luego, lo que hablábamos de kinestéticos, el aroma, la música, la iluminación de las tiendas, que nos crea un ambiente agradable para que nosotros compremos. La organización de los lineales en los supermercados, por ejemplo, normalmente encontraréis el producto que quieren vender porque es más caro o porque tienen stock y quieren deshacerse al principio, incluso con los problemas, perdón, con los productos caducados. Yo cuando voy a comprar yogures, siempre al principio están los que están a punto de caducarse y tienes que ir mirando al fondo para encontrar los que ya están en una fecha de caducidad que a ti te interesa. Entonces, también lo que se suele hacer en los supermercados es poner los productos de primera necesidad, la leche, el pan, siempre al fondo de la tienda. ¿Para qué? Para que tú te des una vuelta por la tienda, tú ibas solo a por leche pero terminas viendo ah, mira este producto, pues me lo llevo también. Es decir, para que tengas acceso a varios productos y puedas llenar el carrito de la compra. Y también el tema de los vídeos testimoniales que os comentaba, al final, pues oye, alguien parecido a mí le ha ido bien con ese producto, ¿por qué no me va a ir bien a mí? Y el tema de urgencia y escasez lo que os decía, oye, pues solo tienes esa oferta durante 24 horas o hay X plazas exclusivas para este curso. Al final, eso nos genera pues una ansiedad en nuestro proceso de compra y terminamos comprando muchas veces simplemente porque tenemos miedo a perder esa oferta. Perfecto, hasta aquí todo bien, entendéis cómo es el proceso de compra, cómo actúa nuestro cerebro durante ese proceso de compra, cómo estimular o persuadir a nuestro cliente durante ese proceso de compra a través de diferentes técnicas, no sé si ha quedado claro porque ahora vamos a entrar en lo que es el copywriting. Bien, ¿alguna duda hasta ahora? Voy a abrir el chat, vale, perfecto. Cualquier duda, lo dicho, abrí el chat y me preguntáis, perdón, abrí el chat, abrí los micrófonos y me preguntáis o lo hacéis atrás en el chat como queráis. Vale, pues ahora que ya hemos visto pues todo cómo es el proceso de compra, cómo son las estrategias de marketing para mandar mensajes que actúen sobre el subconsciente y te ayuden a que tu cliente compre, vamos a ver qué es el copywriting. Al final, el copywriting hemos visto que el neuromarketing se basaba en estímulos, perdón, tenemos una pregunta aquí, a ver, vale, quizás sea importante mencionar que las estrategias de neuromarketing no son igual en todas las culturas. Claro, evidentemente, como hemos visto, nosotros actuamos en base a nuestras creencias culturales, lo que te decía Robert Cialdini es que pues se puede modificar la conducta de un surhumano en función de la cultura en la que se encuentra porque a lo mejor lo que hemos visto de aprobación social pues en nuestra cultura occidental sí, realmente, sí es algo que pueda modificar la conducta, sin embargo, en otra cultura no. Sí que es cierto que todo esto hay que aplicarlo en base a la cultura en la que nos encontramos. Pues, lo que os comentaba, al final el copywriting, como veíamos que el neuromarketing eran estímulos tanto visuales como auditivos como kineséticos, el copywriting es ese estímulo visual. al final es una técnica de neuromarketing que lo que consiste es en cómo redactamos textos para que provoque un estímulo o una emoción en el lector que influya en su comportamiento de compra y lo persuadimos a realizar una acción concreta. Ya puede ser comprar un producto, inscribirse a un curso, que te dé una recomendación, que comparta una publicación, es decir, todo eso lo guiamos con el mensaje que le estamos mandando. A ver el chat que está preguntando. Acuidad me dice no, yo siempre como consumidor intento tener todo esto en cuenta para no sucumbir a ella. Sí, pero al final sí que es verdad que a todos nos ha pasado. Oye, oferta de última hora y terminas comprando porque dices es que probablemente esta oferta no la saquen más y a la semana siguiente la he vuelto a sacar. De hecho, no quiero decir marcas, pero Mediamar, por ejemplo, es una de las que lo hace. Te sacan ofertas y tú dices, ostras, pues tengo que comprar ahora estos 8pots porque lo han rebajado tanto que probablemente ya no lo van a rebajar más. Luego te lo suben y luego te lo vuelven a bajar incluso más de lo que también habían bajado en esa oferta que le han llamado pues el día sin IVA o lo que quieras que la campaña que ellos hagan. Te lo hacen muchísimo. Yo lo he visto muchísimo en Mediamar. Bueno, ya sabemos que el copywriting al final es cómo escribo para persuadir a mi cliente durante todo ese proceso de compra y que al final esto es práctica. Es decir, muchos diréis, oye, pues nos has explicado cómo es el proceso de compra, cómo persuadir o los principios de persuasión, que el copywriting es muy importante para persuadirlo, pero cómo lo hago. Al final hay que seguir unos tips que yo os voy a dar ahora, pero es práctica, todo es práctica. Al principio lo harás mejor, perdón, lo harás peor y luego irás mejorando como todo en la vida. Nadie nos ha aprendido. Pues, ¿cuáles son los tips más importantes en el copywriting? Lo primero, el titular. ¿Por qué? Porque el titular es lo que capta la atención nuestra. Si el titular es atractivo, nosotros ya vamos a picar y vamos a seguir leyendo. ¿Por qué? Porque nos ha interesado, y normalmente el titular va muy enfocado a ese problema que tiene tu cliente ideal y que quieres solucionar. Luego, lo más importante siempre tiene que ir al principio. ¿Por qué? Porque estamos en una era digital en la que tenemos acceso a muchísima información y no leemos los artículos enteros ni vemos los vídeos enteros. Es decir, queremos todo ya y lo que hacemos es escanear. Entonces, si la parte más importante la pones al principio, captas la atención y si captas la atención pues seguirá leyendo. Y muy importante para que siga leyendo o viendo el vídeo es lo que se llama storytelling. ¿Qué ocurre? Que me falta una G en storytelling. Que lo que hay que hacer es contar una historia. Es decir, vosotros cuando leéis un libro os engancháis ¿por qué? Porque un comienzo, un argumento y luego pues un desenlace. Si tú pones un texto vacío que no tiene conexión ninguna realmente no terminas pues llegando al cliente. No generas esa conexión emocional. Entonces, tienes que ir contando una historia. Normalmente lo que se hace es pues se cuenta una historia que empatice con tu cliente. Es decir, que el cliente se puede ver reflejado. Imagínate, tus clientes son emprendedores y tú vendes cursos de marketing. Pues tú eres emprendedor, tú ya has sido emprendedor y entonces ya sabes los problemas que te has enfrentado. Pues empiezas por ahí donde él se ve reflejado. ¿Por qué? Porque tú ya has sido emprendedor, él es emprendedor y está viviendo esos problemas en ese momento y tú le estás diciendo oye, pues yo cuando emprendía el principal problema que me encontraba es que tenía un producto magnífico pero no era capaz de venderlo. Pues él se está viendo en esa situación porque a lo mejor él es emprendedor y no sé y vende yo que sé lo que sea zapatos a través de una página web y se está encontrando ante unos problemas sobre todo de estrategia digital que él no controla y que tú ya has solucionado y entonces tú se lo estás vendiendo. Aportar valor. En todo el texto siempre tienes que es decir, en el marketing sobre todo lo que os he contado del inbound marketing lo que no se hace es puertas frías es decir, directamente vender tu producto. Normalmente lo que haces es aportar valor a tu cliente para que se interese y él mismo sea el que busque más información y recae más información sobre tu producto y tú lo vas aportando información de valor sobre cómo solucionar su problema por ejemplo. El mensaje tiene que ser muy claro ahora lo veréis con los ejemplos muy conciso una idea por párrafo y al final si le das mil vueltas y mareas la perdida vas a perder a tu cliente. Lógicamente cuidado con la falta de fotografía utilizar siempre la voz pasiva es decir, estamos hablando a una persona la persona la que realiza la acción tiene control sobre esa acción no utilizar la voz pasiva que muchas veces utilizas la voz pasiva y yo lo veo un error es decir, te estoy hablando a ti además la comunicación tiene que ser personalizada te estoy hablando a ti no estoy hablando a miles de personas que tienen tu mismo problema te estoy hablando a ti tienes que personalizarlo tú tienes este problema esta es la solución te voy a ayudar a solucionarlo te voy a dar unos consejos y este producto fíjate que es diferente a los demás y mira además pues te ofrezco por ser tu primera compra un descuento siempre utilizar call to action lo llaman call to action son llamadas a la acción ahora lo veréis que hay que utilizarlo porque al final le sueltas todo el rollo evidentemente le tienes que hacer un llamamiento a la acción a que realice la acción que tú quieres que se inscriba en tu curso que te deje los datos que compre el producto no sé lo que queráis que haga vuestro cliente y emplear términos de copywriting como la exclusividad se suele utilizar mucho el solo hoy últimas plazas todos estos términos de copywriting se utilizan y ahora lo veréis el gratis muchas veces se utiliza para llamar la atención de tu cliente ven mira el chat que creo que hay preguntas a ver y cuáles son las claves del buen titular corto en color con gráfico pues mira Marisol depende titulares tenemos si tú acabo de leer que habían levantado la mano disculpad Marisol el titular depende los titulares que más se utilizan pues verás que depende la fase el medio que utilices y la fase del proceso de compra pero cuando estás en esa fase en la que tú quieres captar tráfico de tu web a través imagínate de tu blog de un artículo y te diriges a un cliente que está en esa fase de inconsciencia o que incluso conoce el problema pero no la solución pues verás que se utilizan mucho las listas pues los 5 móviles más baratos de 2020 si tú estás buscando un móvil barato pues el tarotor tuyo y ves ese artículo y dices ostras pues voy a entrar a ver cuáles son los 5 móviles más baratos de 2020 y los mejores en relación calidad-precio o cómo construiste tú mismo tu piscina imagínate que eres una empresa que vende piscinas fabricadas prefabricadas que solo hay que montarlas pues hombre yo hago un artículo para que aquel que no quiere invertir grandes cantidades económicas en una piscina pues se decante por una piscina que pueda hacer el mismo y le explico cómo se hace fácilmente y al final va a estar dentro de mi web va a curiosear y va a ver mis precios no sé si te contestado en titulares por ejemplo sí que es verdad que cuando hacéis email marketing en email marketing pues lo que hay que hacer es destacar el asunto normalmente se utiliza algún emoticono alguna palabra un concepto de copywriting exclusivo últimas plazas después si en lo que se llama el snippet que es el título SEO y la metadescripción que es lo que encontráis en Google en Google cuando buscáis zapatillas de running pues encontráis muchos resultados de búsqueda y hay un titular y un textito que lo describe debajo ¿no? pues ahí normalmente en ese titular que es lo que se llama título SEO lo que se hace es meter emoticonos o frases que capten la atención al igual que la palabra clave porque al final la palabra clave es ese problema es como está buscando tu cliente ideal luego Acuidam dice que las historias las he visto mucho y ya solo elimino porque me aburre siempre ver ese formato creo que es mejor imágenes que imparten las necesidades del cliente que la historia además es mejor que en todas esas técnicas yo lo uso de referencia pues depende vamos a ver si tú estás dentro de una página web pues sí que es verdad que tienes que utilizar el texto para enganchar al visitante a la página web si es un post de redes sociales verás que lo que se utiliza son las técnicas que vamos a ver ahora que es la de problema agitación solución o el método AIDA que se utiliza mucho en publicidad la imagen pues sí lógicamente capta la atención pero luego tienes que darle un contenido a esa imagen vale no sé si os he solucionado las dudas seguimos lo que os comentaba Amazon perdón Acoyedan dice que Amazon es mejor ah vale perfecto genial vale lo que os comentaba en copywriting existen dos técnicas que son las más utilizadas una es la técnica PASS que es problema agitación solución es decir tienes que hacer ver a tu cliente que tiene un problema luego agitar ese problema es decir las consecuencias que puede tener si no lo soluciona pero de una forma educativa didáctica es decir tienes que empatizar con tu cliente no le estás echando la bronca es decir tienes un problema pues yo te voy a ayudar a solucionarlo y luego mostrarle la solución y la solución lo tienes que guiar hacia tu solución decir que tu solución es la mejor alternativa y darle ese empujoncito yo este ejemplo lo hice para el webinar de email marketing y creo que está bien no lo he cambiado podría haber mejorado el texto pero lo he dejado así porque yo creo que se entiende muy bien en email marketing existe lo que se llama secuencias automatizadas de venta que son eso cuando escribís algún sitio os envían una serie de emails para intentar convencer de que compréis ese producto o ese servicio pues en estas secuencias automatizadas se utiliza mucho esta técnica y esta técnica por ejemplo envía un primer mail porque se ha escrito te ha dejado se ha registrado te ha dejado sus datos y empiezas hablando del problema que tiene y le ayudas a entender que puedes solucionarlo el ejemplo por ejemplo sería a mi me encanta el running practico running no sé si vosotros lo hacéis pero aquí los que estéis empezando os podéis ver reflejados es decir yo en este ejemplo digo acabo de empezar en el running y no sabes qué zapatillas deportivas a escoger ese es el problema es decir mucha gente no sabe qué zapatillas qué calzado tiene que utilizar y es un problema que quieren solucionar pero al final dependen muchos factores yo le digo oye pronación supinación pisada neutra zapatillas de entrenamiento de competición mixtas drop apple sujeción del talón es decir hay muchísima información y estoy seguro que no sabes qué modelo y marca se adapta mejor a tu forma de correr vale y le ofrezco ¿os acordáis? un contenido de valor le digo mira aquí te dejo un vídeo artículos de un call to action le estoy llevando a un contenido en el que te explico las principales lesiones de los running amateur por no usar un calzado adecuado y cómo puedes evitarlas vale esto es un primer email en el que yo le muestro el problema y que ese problema tiene solución ahora lo que hago es agitar ese problema es decir pues la importancia del problema y las consecuencias derivadas y le digo oye mira si viste el vídeo que te sugerí te habrás dado cuenta de que cuando empezamos a realizar cualquier actividad física en tu caso el running hay que tener en cuenta ciertos aspectos que son fundamentales para realizar la actividad de forma saludable evitar lesiones y progresar es decir consecuencias de no solucionar el problema pues oye te puedes lesionar y encima nos va a conseguir las marcas que tú estás buscando y sigo y le digo mira oye en el running las zapatillas son tu herramienta de trabajo y la clave para alcanzar tus metas deportivas le estoy diciendo oye la solución es un calzado adecuado si nos coges el calzado adecuado no solo te vas a lesionar sino que estás gastando tu dinero y no vas a conseguir las metas ahora le ofrezco otro contenido de valor ¿ves? lo estoy guiando en esos niveles de conciencia en el proceso de compra le digo bueno sé que es complicado decir cuál es el modo de zapatillas de running ideal para cada caso y que tú no lo digas claro pues en el siguiente vídeo le mando otro contenido de valor te explico cómo seleccionar las zapatillas en función de tu pisada del peso de cuál es tu ritmo de carrera de la marca que quieres alcanzar en la próxima competición a la que te vas a presentar ¿veis? aquí estoy agitando el programa y le estoy diciendo le estoy dando un contenido de valor que le va a permitir solucionarlo y en el siguiente email veis que son tres pasos pero esto lo podéis utilizar también y lo veréis que se utiliza en posts en redes sociales el siguiente paso es la solución es decir esta es la solución además mi opción es la mejor solución y te doy ese empujoncito veis que estoy trabajando esos niveles de consciencia que os he explicado al principio que esto no solo es teoría es que tiene aplicación que se hace así es muy sencillito solo tenéis que ver el enfoque yo lo que os estoy dando es el enfoque de una tienda que vende zapatillas de running vale y estoy aplicando simplemente el mensaje adecuado en función del nivel de consciencia en el que está entonces en el último email yo lo que le digo ahora es que por fin tienes claro que hay que tener mucho cuidado al escoger tus zapatillas de running y cuáles son las claves para seleccionar el mejor modelo ya estás preparado para realizar tu para comprar tu herramienta de trabajo y eso te va a permitir pues que des el 100% en tus entrenos evites lesiones y consigues esa marca que estás deseando y ahora lo mando a la compra le digo oye puedes usar nuestro buscador de zapatillas y encontrar la que mejor se adapta a tu pisada peso y ritmo de carrera que es ese mensaje yo se había mandado en el email anterior él ya ha visto que hay que seleccionar las zapatillas en función de unas variables que yo tengo en mi buscador él sabe que si mete esas variables que él las conoce en mi buscador le van a aparecer zapatillas recomendadas y esas van a ser las mejores para él que van a evitar o van a solucionar el problema que tenía ves que todo está enlazado él ya está en un nivel de consciencia lo que llamamos como totalmente consciente conoce el problema conoce la solución conoce las alternativas ya prácticamente está decantado por la tuya y le falta ese empujocinto y digo yo bueno y por confiar en nosotros si adquieres tus zapatillas durante las presiones 24 horas con un código pues te ofrecemos un descuento del 20% en cualquier producto complementario vale encima estoy le estoy dando un descuento para mejorar su ticket medio para hacer cross selling en productos que son complementarios alternativos a ese producto que va a comprar yo ofrezco un descuento consigo que meta yo que sé unos calcetines unas mallas de compresión lo que sea vale no sé si ha quedado claro yo creo que con este ejemplo se entiende perfectamente como es la técnica PAS no sé si lo veis claro alguna duda hasta aquí nadie me quedan diez minutillos a ver bien vale cualquier duda abrí el micro y me preguntáis veis veis que esto es todo programado si esto es una secuencia automatizada en email marketing donde probablemente ese perfil de cliente a través de la estrategia de marketing que ha llevado a cabo pues te ha conocido ha conocido tu web ha entrado le ha interesado a través de algún contenido pues tu marca y te ha dejado un registro porque ofreces una newsletter con los mejores consejos sobre entrenamiento que ocurre que el email marketing es una herramienta de marketing digital relacionar es decir tú tienes que tener a ese cliente en tu base de datos ya sea por tu CRM o simplemente porque has recogido los datos siempre teniendo en cuenta pues la ley de protección de datos que es muy resistiva en este caso es decir es una herramienta que te sirve para relacionarte con clientes o potenciales clientes entonces esto es un poquito más complejo hay un embudo de ventas en donde ese leads que es un lead es una persona interesada hay que evaluar en qué estado se encuentra que al final son los niveles de consciencia y entonces tú le metes una secuencia automatizada él te ha dejado su registro y entonces tú lo tienes programado pues el primer envío al registrarse o al día de registrarse el siguiente envío si no si no has realizado ninguna acción es decir ya directamente a comprar o al buscador o lo que sea pues le haces el siguiente envío a los 5 o 7 días si no ha dado respuesta pues el último envío a los 7 días o 8 días no sé como tú lo has programado pero sí es una secuencia automatizada que se hace con herramientas de email marketing claro pero nos pondrás más ejemplos ¿verdad? sí sí ahora vais a ver ejemplos no solo esto es un ejemplo que me he inventado yo en email marketing que lo puse en el webinar de email marketing pero ahora veréis que el copywriting se utiliza en cualquier medio ya sea en una página web ya sea en un post en redes sociales en un anuncio en publicidad online ahora lo veréis y el siguiente método que se suele utilizar es el método AIDA el método AIDA es un método de publicidad que lo que se basa un poquito también en el inbound marketing el inbound marketing lo que te dice es que tú tienes que atraer convencer a tu cliente que compre y fidelizar ¿no? para según el marketing hay cuatro fases atracción o sea haces mucho branding lo que se llaman campañas de branding para darte a conocer consideración trabajas muy bien pues la la parte de generar tráfico a la web en la web pues toda la experiencia de usuario mucho marketing de recomendación para que escoja tu producto luego le ayudas a comprar con experiencia de usuario sobre todo y confianza a través de medios de pago de una pasarela una pasarela de pago adecuada sellos de confianza online formularios cortitos que todo esté muy claro en el proceso de compra la cesta donde tiene que ir y además que sea muy sencillo y luego tienes que conseguir la recurrencia de lo que se llama fidelización que te vuelve a comprar y te recomiende y eso pues lo trajo por ejemplo con email marketing haciéndole ofertas personalizadas mandándole contenidos que le puedan interesar en el caso que estamos hablando de una tienda de zapatillas de deporte pues yo a mi cliente cuando me ha comprado ya la zapatilla pues yo tendría una secuencia automatizada de fidelización donde como yo sé que esa persona es un corredor amateur le iría mandando cada 15 20 días entrenamientos que pueda hacer para mejorar sus marcas o también le diría le enviaría un calendario de todas las carreras que hay en su localización como el tío se ha inscrito o la tía y me ha dicho oye pues soy de Madrid o de Las Palmas pues yo tendría mis calendarios de carreras y se los iría enviando ¿veis? yo estoy generando una conexión emocional con ese cliente el cliente está haciendo un contenido de valor mío que él probablemente como un corredor amateur pues oye ni sabe las fechas de las carreras ni tampoco que entrenamientos yo estoy dando un contenido que le está sirviendo y él cuando vuelva necesitando zapatillas porque al final las zapatillas de running a los 600 kilómetros las tienes que cambiar y 600 kilómetros los puedes conseguir perfectamente en 4 meses 5 o 6 meses pues él va a volver a comprar ¿por qué? porque ya genera una relación de confianza pero una que tengo aquí en el chat a ver Marisol Marisol pregunta siempre tiene que haber llegado de alguna forma el cliente ya a tu producto bueno Marisol la estrategia digital de tu marca lo que tiene que hacer por un lado que el perfil de tu cliente conozca la asistencia de tu producto y luego convencerle de que lo compre pero en todo ese proceso es muy largo es decir es lo que hablamos de los niveles de conciencia igual tu perfil de cliente tiene ese problema que no sabe qué zapatillas usar pero aún ni siquiera sabe que las zapatillas son fundamentales cuando haces running entonces tienes que trabajar esa estrategia mandando mensajes con contenido en base a qué nivel de conciencia en qué nivel de conciencia se encuentra es decir lo que os puse al principio el customer journey hay muchos vaya persona tuyos que están en esa primera fase de nivel de conciencia entonces se tiene que trabajar con mucho grande pero unos cuantos de esos están ya en la fase de consideración entonces es un un nivel de conciencia ya o totalmente consciente o simplemente ya está conociendo tu producto donde hay que ofrecer otro contenido diferente marketing de recomendación con reseñas con videotutoriales con perdón videotutoriales videosestimoniales es decir que es un poquito más complejo hay que montar una estrategia lo acuidad cómo mejorar para mantener recompensar a los clientes cuando ya está fidelizado lo que te comentaba acuidad pueden ser pues simplemente ofertas personalizadas por ser cliente pues un descuento o productos rebajados acceso a productos que no están para todos los clientes simplemente aportándole valor con contenidos que le interesen lo que decía de la tienda de zapatillas deportivas pues le mando entrenamientos o carreras incluso descuentos en carreras es decir pues ya eso es creatividad lo que se te va ocurriendo Marisol no se puede usar para empezar a lanzar un producto nuevo para dar conocer no entiendo no se puede usar para empezar para lanzar un producto nuevo para dar no entiendo tu pregunta Marisol no sé a qué te refieres si puedo abrir el micro Marisol Marisol ¿puedes abrir el micro? ¿por qué? ah vale que la continuación de lo anterior vale perfecto y acuidad es recomendable tener una persona que se dedique a desarrollar este contenido pues todo depende vamos a ver si eres un emprendedor que está empezando lógicamente no tienes un equipo y vas a tener que hacer tú las cosas pues como te vayan saliendo lógicamente las marcas tienen gente tienen copywriter o los contratan es decir el marketing es un campo muy extenso no solo tienes que saber de lo que es el copywriting o de publicidad online montar una campaña en facebook o tienes que saber también pues hay gente que se dedica a por Dios que nos gira el trabajo a los copies no no yo es que al final es la práctica que tú tengas si si escribes mucho pues al final terminas haciéndolo mejor perdón Lourdes que le estaba contestando el marketing es un área muy grande es decir hay gente que se dedica simplemente a experiencia de usuario a mejorar la experiencia de usuario y la arquitectura de información dentro de una página web para que sea muy fácil para el cliente comprar mejorar los procesos de compra lo que se llama el embudo de conversión que se llama optimización del croc hay gente simplemente que se dedica a montar publicidad online campañas en redes sociales facebook en instagram linkedin o simplemente adwords gente que se dedica a SEO a cómo optimizar el SEO on page y off page lo que se llama link building de tu página web cómo posicionarla para que aparezcan en las primeras posiciones ante una búsqueda analizando las palabras clave pues es que es muy extenso es decir es algo que si tú eres emprendedor y has montado tu plan de negocio pues habrás dispuesto una partida de marketing y esa partida de marketing pues lógicamente al principio pues tendrás que subcontratar cosas alguien te hará la página web alguien te hará el SEO de la página web pues alguien te empezará a montar las primeras campañas según la estrategia que tú hayas desarrollado por eso te digo es recomendable pues es que depende depende del tamaño de la empresa del presupuesto que puedas mover pues tener no solo una persona sino un equipo sino una empresa grande o puedes subcontratarlo todo tú no llevar nada es que depende depende del caso concreto lo que sí es importante es que tengas una partida presupuestaria para marketing es decir puedes tener el mejor producto del mundo pero si ese producto no eres capaz de venderlo no vas a tener una rentabilidad vale lo que os comenté no sé si te he contestado cuidado yo me suelo enrollar mucho tenesor además de traducir me dedico también a la comunicación y creo que hay que tener mucho cuidado con la redacción sobre todo con la falta de ortografía que genera muy sí, exacto sí bueno, ahora veréis un ejemplo de no, mira ese ejemplo lo quité encontré un ejemplo muy bueno del método AIDA pero tenía una falta de ortografía y dije buf, no y además no me gustó cómo reactaba pero estaba bien la verdad es que hizo los pasos bien lo que pasa es que y el mensaje estaba claro lo que pasa es que no estaba escrito bien y no daba muy buena impresión vale tengo varios casos de clientes sí sí es cierto bueno para el método AIDA que al final es generar la atracción el interés el deseo y llevarlo a que realice una acción a tu cliente pues he escogido este ejemplo que me parece que está muy bien Neil Patel es el fundador de KW Finder que es una herramienta de búsqueda de palabras clave deseo y el tío es un experto en marketing entonces lo que va a vender pues son formación y si veis la parte de atracción es un titular que vaya directo al problema es decir él ha estudiado pues cuál es su su perfil de cliente y cuál es el problema de necesidad que tiene y te dice te gustaría aprender cómo incrementar el tráfico a tu negocio y convertir a esos visitantes en en ventas en clientes o sea esa es la problemática pues yo quiero que que vaya más gente a mi web y me compre mejorar mis compras entonces ya lees este este titular y te genera una atracción porque vas directo al pain al dolor de de tu perfil de cliente luego el interés pues mira no solo ha ayudado a crecer a grandes compañías como Amazon NBC YM HP Viacom sino también que he utilizado mi propio proceso de tres pasos para construir para crear pues negocios multimillonarios ves te está creando un interés oye pues el tío con este método no solo ves que utiliza el principio de persuasión de autoridad no solo el tío es un crack sino que también joder el tío ha creado sus propios negocios multimillonarios o sea es una máquina autoridad vale ahora te genera un deseo y el deseo que es con un beneficio pues mira te voy a mostrar exactamente cómo hice esto con mi webinar gratuito y fijaros en el copywriting destaca el free el free por encima de todo para que veas que está ofreciendo un contenido de valor gratuito para ti también veis que lo destaca aquí y luego pues la acción tenéis un call to action una llamada a la acción inscríbete lo que quieres recoger es con este webinar gratuito ves esto es una estrategia de marketing porque lo que quiere conseguir son leads alguien que le da aquí es porque quiere aprender a mejorar tráfico web o sea a hacer una estrategia digital y generar más ventas el tío le da un contenido gratuito simplemente para conseguir leads y luego esos leads los trabajará con una campaña de marketing automation de una secuencia secuencia automatizada de email marketing porque sabe que es su perfil y entonces le venderá pues probablemente un máster o un curso ya de pago no sé si os ha quedado claro ¿sí? ¿todo bien? vale pues ahora ya para terminar porque además yo creo que me he pasado os voy a poner una serie de ejemplos para que veáis que el email perdón el email marketing el copywriting se puede aplicar no solo en tu página web sino en redes sociales en email marketing que ya lo habéis visto en publicidad online es decir al final es un método de persuasión y cuando entramos en una página web ¿qué hacemos? sí que es verdad que la parte visual es muy importante pero también leemos para el ejemplo de copywriting en páginas web pues he cogido la página de Vilma Núñez Vilma Núñez es una autoridad en marketing digital a nivel de AbleSpan España y Latinoamérica y bueno este es el header el cabecero de su página web y como veis aquí ella está aplicando el método el método PAS ¿no? problema solución y problema agitación y solución te dice oye quieres aprender a vender más en internet este es el problema que tiene su perfil de clientes que quieren aprender porque probablemente sean gente de marketing autónomos o de agencias que quieren mejorar y te dice oye toma ventaja con el pad de recursos y estrategias que utilizamos en mi agencia es decir está combinando lo que es PAS con AIDA porque aquí le está ofreciendo el beneficio y le dice es lo que utilizamos nosotros para generar millones de dólares cada día y de forma en piloto automático porque es marketing automation ¿no? o sea está combinando lo que es el PAS con AIDA y te está diciendo oye pues mira este es el beneficio estoy captando interés y luego lo que hago es le doy acción y te digo oye pues mira descárgate gratis mi pack de bienvenida probablemente el pack pues será una serie de tips que al final te van a convencer de hacer un máster un curso o lo que sea y él también utiliza autoridad autoridad aquí ves ha trabajado para Coca-Cola Santander Ron Barceló Benchmark ¿veis que el copywriting se utiliza en cualquier ámbito digital? luego vemos un ejemplo por ejemplo publicidad online esto es un banner de Coca-Cola en una página web los típicos banners display que os aparecen y va directo al problema oye que disfrutar no te quite el sueño ¿por qué? porque si te que la Coca-Cola tiene cafeína y si te has dado por la noche pues no vas a dormir pues ellos van directo al problema y te dicen cero azúcar y cero cafeína ¿veis como el azúcar no afecta? no es solución al problema pero la cafeína sí y todo está acá y por último porque no quiero extenderme mucho lo que os he puesto es un ejemplo de copywriting en redes sociales ¿veis? otra vez combinando Paz y Aida y te dice se busca community manager con conocimientos de Photoshop o sea habrá muchos community manager y ellos están dirigiendo los community manager pero community manager que a lo mejor saben montar campañas en redes pero no saben de herramientas como el Photoshop que te permite hacer creatividades ¿veis? va vaya otro empleo al que no puedo optar esto es Paz está agitando el problema hay un problema yo no sé utilizar herramientas digitales de diseño de diseño gráfico y eso pues me impide que opte a muchas oportunidades laborales que hay dice ¿cuántas veces te ha pasado esto? si lo amplías pues al final lo que está haciendo es ese método Paz el problema lo agita y luego la solución pues mira es ahora aprender a utilizar Photoshop y te muestra un curso de Photoshop a ver que hay preguntas por aquí vale sí, sí perfecto ya de todas formas ya terminamos María Gladys y puedes ver el webinar en nuestro canal de YouTube pues esto es lo que os quería contar sobre el copywriting al final como habéis visto pues hay un proceso de compra en el que estamos todos inmersos y que tiene que ver mucho con nuestros niveles de de consciencia y que hay que trabajarlo muy bien y como se trabaja con mensajes y esos mensajes pueden ser entre ellos visuales a través de la escritura y es donde entra en juego lo que es el copywriting y el copywriting pues como veis se puede aplicar en cualquier texto ya sea de una web de un post de redes sociales de un email de publicidad y lo que trata de hacer es persuadir para que tu cliente realice la acción que tú quieres o dejar un registro o comprar tu producto o apuntarse en un curso etcétera pues yo creo que no me he pasado de la hora o un poquito nada más vale ocho minutillos no sé si tenéis alguna duda algo que queráis que comentemos podéis abrir los micros y preguntar o simplemente a través del chat nadie ninguna pregunta todo muy claro no sé si alguien tiene alguna duda algo que no haya quedado claro algo que quiera preguntar alguna a ver ahora hay que procesar sí bueno Marisol tienes mira voy a enviar la presentación os voy a enviar en el chat os voy a dejar os paso la presentación y luego tenéis el vídeo que subiremos nuestro canal de YouTube sí es muy útil porque es lo que se utiliza así que nada simplemente como todo nadie nada ha aprendido y y lo que hay que hacer es ponerlo en práctica si tenes solo lo que tú quieras abre el micro si quieres no sé si me escuchan ¿no bien? sí muy bien a ver una de las cuestiones porque yo en algunas ocasiones he colaborado con personas que se dedican al copywriting no solo para traducir sino también en algunas ocasiones orientando y un poco coordinando proyectos de redacción publicitaria y una de las cosas que un error que suelo ver a menudo en personas que están haciendo copywriting o redacción publicitaria es el que a veces llega un momento en el que son muy imaginativos a la hora de poner titulares y a la hora de crear el titular típico que pone 5 cosas que no sabías o 5 consejos o 7 que es como muy llamativo pero luego cuando al final se termina en el típico clickbait ¿no? el típico cebo que tenemos en los medios de comunicación en los periódicos que aparece un titular espectacular y luego cuando entras al contenido decepciona ¿no? y esa es una cuestión ¿sí? perdón eso es un error el de fue a comprar pan fue a comprar pan y no seguro que no sabes lo que pasó y al final es lo que tú dices porque eso al final genera un rebote y eso para el SEO es muy malo y no solo sino que por ejemplo llega un momento en el que uno se convierte en spam ¿no? y entonces no siempre utilizar la misma técnica y siempre intentar aportar algo de valor porque en muchas ocasiones lo que veo es eso es muy buenos titulares muy imaginativos está el típico de sexográfica cuando uno lee el titular de verdad al final es la parte de si si quieres no sé qué sea del sexo que sea pues tienes una prueba gratis ¿no? y lo único que leemos en grande es sexo gratis que es como muy llamativo pero llega un momento en el que se hace como muy repetitivo y yo incidiría si tú me lo permites en el tema de la falta de ortografía porque me toca verlas cuando trabajo bueno me toca verlas mi trabajo diario como traductor pero también en algunas ocasiones recuerdo que a una clínica de ginecología para la que estaba traduciéndole la página web habían hecho un trabajo de redacción contrataron a una persona a un copy que era muy bueno era muy imaginativo además conectó a pesar de ser un hombre conectó muy bien con cuestiones femeninas relativas a la salud al sexo etcétera y era muy imaginativo pero claro había de estos que le tuve que decir a la ginecóloga mira esto es que no puede estar en la página web esto un día más porque había cosas que chocaban casi que dañaban la vista por la falta de ortografía y eso al final redunda negativamente en la empresa ¿no? Sí, sí estoy de acuerdo Tenezor yo de hecho os iba a poner un ejemplo del método AIDA que encontré muy bueno pero tenía una falta de ortografía y dije no porque sí que es verdad que hace mucho daño a la vista y al final todo el trabajo que has hecho ya simplemente la gente se va a fijar en esa falta de ortografía hay que tener muchísimo cuidado Ay, que has cortado el micro Tenezor Sí, no pues eso era y gracias por el webinar Nada, nada a vosotros por asistir creo que hay una pregunta aquí de Rosa entonces ¿aplicado a publicaciones en propiedad de memoria? Por supuesto ¿Quieres abrir el micro Rosa? Adiós ¿Quieres abrir el micro Rosa? Rosa, ya no está Sí, como veis se puede aplicar yo he puesto ejemplos pues mira que me se me ha ocurrido ¿sabes? que me he inventado tanto el de la tienda de 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 zapatillas deportivas como el de la clínica dental lo podéis aplicar a cualquier sector y veréis que se aplica a cualquier sector habéis visto ejemplos de de Vilma Núñez que se dedica a dar formación en marketing Coca-Cola herramientas de online por ejemplo en el caso de de nail patent es decir el copywriting se aplica a cualquier sector es lo que ha dicho perfectamente Tenezor es una herramienta publicitaria de escritura publicitaria Lourdes dice el problema es que este tema cualquiera que dice que escribe se cree experto al final es como todo es práctica es práctica y hay gente que se la da mejor redactar y otros que menor que tienen que tienen más habilidades en otras en otras ramas del marketing si estoy pero sin cámara digo micrófono ah bueno Rosa pues pregunta lo que quieras por aquí no sé Lourdes si te he contestado si que es verdad pero como en todo hay gente que te dice que es muy bueno el SEO y después ves que el trabajo no es adecuado o que hacen campañas magníficas y no las hacen porque no se caminan tan bien como en todo vale no sé si quieres preguntar algo Rosa bueno te voy a intentar abrir el micro a ver Rosa no no puedo abrirte el micro Rosa si quieres preguntar por el chat bueno nos ha puesto un ejemplo aquí en el chat si quieres preguntar por el chat Rosa perfecto bueno no sé si Rosa quiere o alguien quiere hacer alguna pregunta más si queréis abrir el micro preguntar lo que sea hacerlo por aquí por el chat ¿podría poner algún ejemplo para un hotel? pues hay muchísimos María depende lo que tú quieras vender noches de hotel pues mira te puedo poner ejemplos de usar el tema de la urgencia lo verás en Booking muchas veces pues mira tantas personas están mirando ahora mismo esta habitación sí que es verdad que Booking es un motor de reserva pero lo puedes aplicar dependiendo de lo que la publicación dependiendo de lo que para Instagram pues Instagram es una red muy visual donde al final tú tienes que trabajar mucho la imagen yo utilizaría si fuese un hotel en Instagram pues imágenes de de calidad del hotel de los servicios que le puede interesar a tu cliente es decir es que depende del segmento del que te dirija imagínate que te diriges a a un segmento que no es el tú incluido sino que hay gente que que lo que le gusta es el deporte de yo qué sé de deporte en la playa o a lo mejor tu hotel está cerca de la playa y tienes contratos con o convenios con escuelas de submarinismo con escuelas de 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 kitesurf no sé eso es lo que yo trabajaría depende es que al final depende de del segmento al que tú te dirijas tú tienes que hacer un contenido específico si esa gente lo que quiere es unas vacaciones con mucha actividad o esa gente lo que quiere actividad perdón es unas vacaciones para relajarse pues imágenes de la piscina de la tumbona de la actividad de perdón de actividad de la oferta que hay en el hotel o restaurantes cercanos o actividades tranquilas es que depende vale Rosa Marina las publicaciones inmobiliarias son muy pobres sí la verdad es que se trabajan muy mal en el ámbito inmobiliario desde si te metes en el idealista pues las imágenes no te incitan a la compra los textos tampoco sí que es verdad que se trabaja muy bien en el ámbito inmobiliario pero bueno todo es mejorable un consejo para la creatividad utilizar tesauros o diccionarios de ideas afines perfecto sí sí es una buena idea no sé si he contestado Mariana o Rosa no sé si si os he contestado vuestras preguntas sí bueno para vosotros es fácil Mariana porque no sé porque menos vacaciones descanso claro tú tienes diferentes perfiles de clientes es decir tú si eres un hotel que tiene un segmento de clientes que lo que quiere es acción los mensajes y los contenidos son distintos los que vas a enviar a ese buyer persona que el mensaje que le vas a enviar y el contenido a gente que quiere una vacación de descanso o gente mayor como tú dices aquí o gente yo que sé que deportes más tranquilos como el golf no sé eso al final tú tienes que segmentar muy bien ver cuáles son tus segmentos de clientes con tu CRM y luego las campañas las diriges en función del segmento si hay gente que le gusta el deporte de acción pues a ese segmento concreto tú haces una campaña muy segmentada por intereses entonces a la gente mayor no le va a aparecer esa campaña le va a aparecer solo al perfil de cliente que busca deporte de acción no sé si me estás entendiendo Lourdes pues en tu caso es bastante fácil María ah vale y Rosa me ha aclarado Lourdes vale perfecto gracias a ti por asistir no sé si te ha quedado claro María que al final lo que tú tienes que hacer es tener muy bien segmentada tu base de datos y en función de esa segmentación tú diriges las campañas y es muy fácil si tienes bien segmentada tu clientela tiene diferentes varias personas imagínate deporte de acción vacaciones de descanso y gente mayor imagínate que solo tienes tres perfiles de cliente pues esos tres perfiles o trabajas con contenidos distintos y no te preocupes porque una campaña imagínate promocionar las redes sociales si está bien segmentada no le va a llegar a un perfil de gente que busca vacaciones de descanso o gente mayor le llegará al perfil que tú estás buscando porque lo has segmentado así pues es muy importante lo que os decía trabajar vuestro buyer persona vuestro cliente ideal y no vais a tener solo uno a mí cuando yo veo alguna charla que dice no porque solo se puede tener un buyer persona no eso es falso simplemente imaginaros que vosotros vendéis zapatos de mujer nada más ¿qué pensáis? que solo tenéis un perfil las mujeres no probablemente tendréis zapatos caros y zapatos baratos y tendréis ya dos perfiles distintos la gente perdón las mujeres que compran los zapatos caros y las mujeres que compran los zapatos baratos y todo digamos que la estrategia para vender zapatos caros no solo puedes enviar a tu perfil de zapatos baratos porque no lo vas a comprar ni al revés ya tenéis dos perfiles pues no sé si tenéis alguna duda más o vamos cerrando ya perfecto perfecto pues si si no tenéis ninguna duda más pues mira daros las gracias por asistir y lo que os comenté al principio que este era el último webinar del programa de webinar que montamos en abril y que ahora tomamos un descanso para no saturaros con tanta información y en septiembre volvemos con diferentes actuaciones de la oficina de transformación del colegio simplemente deciros que tenemos un canal de youtube donde hemos subido todos los webinars así que cualquier webinar que os interese que veáis una página web que sepáis que está en el canal de youtube y bueno cualquier cosa pues tenéis mi dato de contacto y en lo que os pueda ayudar yo encantado perfecto pues sin ninguna duda más muchas gracias y nos seguimos viendo chao y nos seguimos viendo Gracias.